Comenzó el descenso de la sexta ola de COVID-19 en México, informó Hugo López-Gatell este martes. Se registró un nuevo caso en Guanajuato del reto El que se duerma pierde o reto Clonazepam. 15 menores se intoxicaron. El gobierno del presidente Joe Biden dijo el lunes que pondrá fin a las declaraciones de emergencia por la COVID el 11 de mayo. En Puebla, el volcán Popocatépetl sigue muy activo, pues este 31 de enero de nueva cuenta generó una explosión de magnitud considerable. De acuerdo con un reporte de medios españoles, Clara Chía, la novia de Gerard Piqué, tuvo que ser atendida en un hospital tras sufrir una crisis de ansiedad.